Bueno, vayamos a lo que les quería comentar del caso de Encarnación. ¿Puedo poner la publicación en pantalla, por favor? La primera. Vamos a poner, vamos a compartir un poco con la gente. Esta es una, no la, el link, la publicación, la primera publicación que les pase. Quiero poner en pantalla. Acá me responde el intendente de Saldo, ¿verdad? Tema, espera que, para poner en pantalla. La primera recolección, el link, la primera publicación hay que poner. Ahí está. Bueno, mientras esperamos la comunicación, entonces. Sí. Bueno, para, llamarle, por favor, leíle al intendente de Saldo del Guairá, Héctor Morán. Vamos a hablar el tema. Él le advirtió al intendente. Él le envió una nota. De Encarnación. Al intendente de Encarnación. Le envió una nota. Una nota. Ellos saben cómo se maneja esta empresa que probablemente puede entrar a... O sea, Luis It nos puede alegar que estaba en desconocimiento de los antecedentes de esta empresa. Y a pesar de contar con esas advertencias, siguió adelante en el proceso. Y por lo menos si prestó interés y pudo leer la nota o pudo adentrarse en lo que le envió el intendente de Saldo, sí sabe, ¿verdad? Claro. Y a pesar de estar al tanto de los antecedentes de esta empresa ya en otro municipio, ellos siguen adelante y están a punto de adjudicar. Imagino yo que lo que uno se pregunta también, 20 años, Gustavo, ¿hay la necesidad de hipotecar 20 años, un compromiso, de asumir un compromiso? ¿Por qué no 5 años, por ejemplo? Y a los 5 años uno ve, ¿fusionó o no funcionó? O sea, que cada intendente o cada autoridad tiene que firmar un contrato por el periodo de que está, no le podés clavar 20 años a lo que van a entrar. Ese es todo un tema de discusión. No tiene sentido eso. Claro, porque ganar la intendencia de una ciudad tan grande como Encarnación es todo un proceso y un gran logro, ¿verdad? Y vos llegás y resulta que vos, todo tu periodo ya está comprometido. Ya está comprometido. Pero se está clavado, ¿cómo se dice? Hay que reconocer que se estila, se hace de a 10 años, de a 15 años, se hace, normalmente se hace, ¿verdad? No sé si hay un impedimento legal para ello. Pero hay que buscar eso. Acá lo sospechoso es lo siguiente, hay una empresa que viene prestando el servicio, la verdad que no sé ni de quién es, ni cómo se llama, hay una empresa, pero son preguntas a rigor que uno hace cuando tiene un dato. Claro. Hay una empresa que es Encarnacena, que da mano de obra en Encarnación, que emplea a mucha gente, que tiene toda su estructura en Encarnación. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, se presenta a la nueva convocatoria para extender el contrato, presenta un canon para el municipio 16% más ventajoso que esta empresa. Esta empresa le quiere dar 10% al municipio, la otra le quiere dar 26,5%. ¿Qué le conviene más? También las empresas ofertan cuánto cobrar, entonces, ¿qué ocurre? Ahí, la empresa que estaba quiere cobrar, quiere seguir cobrando un monto, y esta empresa oferta pide 10,000 guaraníes más, que el contribuyente pague 10,000 guaraníes para la recolección domiciliaria. Ya tenemos dos puntos de desventaja para otorgarle cosas. Como si todo esto no fuera poco, el intendente de Salto Uruguayra, yo nunca antes vi esto. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? Muchísimo. No sé. No sé cuánto, 500. Por lo menos 500, más puede ser. De 500 kilómetros de distancia, el intendente de Salto levanta la mano. Yo no quiero que le pase a Encarnación lo que nos pasó a nosotros. Con esta empresa. Sí. Entonces, él siente el compromiso. Claro. Dice, por lo menos yo le voy a advertir. Después que ellos hagan lo que ellos quieran, ¿verdad? Entonces, le hace una nota a su par, son pares ellos, y le dice, hermano, yo te quiero contar nomás, al final te vas a decir, esta empresa hizo esto en Salto. Cometió delitos ambientales y ecológicos. Cuando se le rescindió el contrato, porque había un montón de quejas de los usuarios, porque nunca recogían la basura, se negó a devolver un predio que se usaba como vertedero y que era municipal. Y otros abusos. Intendente de Salto, Héctor Morán, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Me ha gustado saludar a todo tu equipo de trabajo también. Y aprovecho y saludo a todo tu... ¿Cómo estás, no entiende? Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios. Trabajando con mucho entusiasmo y poder crecer nuestra ciudad cada día más. Te vamos a llamar otro día. De hecho, cuando estás por acá, tenés que venir a visitarnos para hablar un poco del proceso de lucha por el resarcimiento tan justo, ¿verdad? Por la pérdida de los saltos. Pero de eso vamos a hablar otro día. Te quiero preguntar, esto que vos le advirtiste al municipio de Encarnación, ¿en el marco de qué se dio eso? ¿Cómo fue? ¿Vos te enteraste que estaban también peleando ellos en Encarnación? ¿Te avisó alguien? ¿Cómo fue para que vos le envíes una nota a tu padre Encarnación? En realidad recibimos un pedido de referencia. Ah, ¿les preguntó la municipalidad de Encarnación? Sí, recibimos nosotros una nota solicitando algunos puntos, ¿verdad? Que luego yo pasé a mi equipo jurídico y se le respondió tal cual es la situación que nosotros vivimos. Y tengo que decir, en términos calamitosos, la situación que estamos viviendo en Salto de Guairá, porque yo en este noviembre cumplo dos años de gobierno municipal, dos años de intendente, pero fui seis años concejal, presidente de la Junta, fui cinco años. Entonces, desde la época que fui con Salto de Guairá, hubo problemas con esta empresa. ¿Usted tiene contrato con ellos ahora? Nosotros legalmente, como municipalidad de Salto de Guairá, ya no tenemos ningún vínculo contractual con la empresa. O sea, ellos estuvieron trabajando mediante una medida cautelar que se dio de forma irregular por un juez. Que esa medida irregular yo pude levantar en dos instancias. La primera y la segunda instancia, le ganamos, no sé si ahora creo que está en Cámara de Apelaciones, que obviamente eso vamos a tener resultado favorable a la municipalidad, porque no corresponde. Pero a la vez existe un juicio abierto en el Tribunal de Cuentas en Asunción. Ellos están trabajando de forma, a través de una medida cautelar, que tiene una posición de contratar e innovar, y eso lo mantiene a ellos. Pero el trabajo de ellos es totalmente desordenado. Inclusive ellos son pasibles de ser investigados por CEPELAP, por la Fiscalía, por delito económico, por tributación, obviamente, porque yo no tengo el control de su administración. Ellos me tienen que pagar un canon del 10%. Y ellos tienen que pagar, según contrato, tienen que pagar el canon del 10%. Yo soy con el canon de 10%. Ah, nunca pagaron. Ah, nunca. Nunca pagaron. Acá te quedo interrumpir, Néstor, porque es muy instructivo lo que él estaba explicando. Yo me voy y te digo, yo te voy a dar municipio al 10%. ¿Qué pasa? Si vos no facturas, si no tenés orden en tus libros contables, ¿cómo la municipalidad te va a auditar cuánto cobraste? No, no. Y aparte, aparte, Gustavo, yo le tengo que sellar sus facturas. Yo le tengo que sellar para que en algún momento yo tengo que tener un... Si vamos a trabajar de esa manera, yo tengo que saber cuántos clientes tiene esa empresa prestadora de servicio. Si tiene 2.000, si tiene 5.000. O si no, ellos terminan pagando lo que quieren. Claro, te va a decir, mira, te va a faturar por 500 personas y le va a cobrar a 3.000. Y ellos estuvieron repartiendo residuos, porque hay gente que tiene solamente residuos, residuos comunes. Eso no tiene validez. Eso carece de validez. Es imposible. Eso es una evasión. Eso es una evasión categórica. Pero aparte de eso, aparte del desorden, yo lo que busco, y lo vamos a lograr hasta donde sea, vamos a recurrir. Y si tenemos que levantarnos nosotros, los altobaireños, los 50.000 altobaireños, irnos a pararnos enfrente al Tribunal de Cuentas, yo creo que nos permitan a nosotros, municipios, realizar otro llamado y que se presenten otras empresas, inclusive, que si se quiere presentar esta misma empresa que se presente, pero con las cuentas clavas. Yo con una resolución, hoy ellos tienen una resolución donde ellos tienen el servicio. Una medida cautelar tienen ellos, Intendente, ¿verdad? Tienen una medida cautelar. Tienen una medida cautelar. Pero en su contrato, en el contrato que se celebró en su momento con la municipalidad, constaba que los altobaireños estaban obligados a contratar el servicio de ellos. Es una ordenanza, magnífico. Pero también existen excepciones, hay gente que lleva su basura, hay cortadores, de coadores, etcétera. Tienen un trato diferenciado. Pero ¿cómo vos no le podés obligar a una persona, después de 10 años, vos no le podés ni traer una factura mía, vos hace 10 años, un terreno, un terreno valido. Esto es moral, le vendió a Gustavo Descarlo. Gustavo Descarlo compró, se movió, porque es un caso. Bueno, mirá, señor, vos me dejó la recolección basura de 10 años. Yo te moví a hacer de 100 hace un mes. Pero Héctor, pero vos hablaste con... Supongo yo que ustedes se hablan entre Intendentes, ¿verdad? Hablaste vos con Luis y le contaste. Está la frialdad de una nota, un informe, pero si vos le decís, con esta efusividad, le decís, mirá Luis, se van a meter en un quilombo. ¿Vos hablaste con él? No, no, no. En realidad no hablé. Me encantaría mucho. Me encantaría mucho en algún momento hablar con... Hablar con... Con el Intendente Luis y comentarle la veracidad, la veracidad. Y aparte, obviamente, apreté un poco lo que es Encarnación. Nosotros estamos apuntando también a una ciudad turística y una persona... Y la gente de Encarnación tiene mucho que se puede enseñar a nosotros los de Salto del Guairá. Entonces, en este aspecto, yo digo que es... Y considero una empresa desordenada porque, primeramente, por más que sea un contrato, que haya una ordenanza, se tiene que celebrar un contrato entre empresas y el que va a recibir la prestación, que sería el vecino, ¿verdad? Si tienen que tener un contrato firmado, bueno, yo sí acepto que lleven mi basura y acepto por un año pagarte los 20.000 o 30.000 guaraníes que figuramos ahí. Creo que por ahí va el precio. Pero no te puede una ordenanza obligar a que obtenga la distribución de venir a cuidarle por 10 años y una persona que es de mejor tiempo que solamente... Una locura. O sea, es una despolicidad total. ¿Y qué yo pedí? Traían sus documentos administrativos. Más que una despolicidad es una irregularidad, esto, Intendente. Exacto, tal. Yo le pedí porque dijeron en la radio que la municipalidad le debe, supuestamente. Y yo quiero saber qué es lo que le debe la municipalidad. Lo que puede ser de la municipalidad le debe, no hay problema en eso. Puede ser que se recolectó basura de las plazas, de la municipalidad. Claro. Por eso uno se sienta y comenzamos a ver punto por punto cuáles son lo que es real y lo que no es real. Pero si yo le invito y jamás viene a sentarse con mi equipo administrativo y conmigo a ver las cosas reales, quiere decir que no le interesa. Ellos están ahí tratando de buscar apoyo político y obviamente no voy a mencionar nombres, pero me llamaron políticos fuertes pidiendo algo que yo le expliqué obviamente que no corresponde. O sea que se está, él se va y se va, se va a utilizar, utiliza nombres de mulano, mulano, mengano. Y hermano, yo te digo que yo por lo menos a una persona que el respeto bastante, quien lo admiro mucho, le dije, mira, es que no leí. Llama, llama a los políticos. Intendente, ¿es de la zona o es hacia Capital? Ah, no, una persona es de la Capital. Yo estuve por ahí, yo estuve por la función hablando personalmente y le expliqué que acá hay incumplimiento de contrato, pero desde que comenzó, porque nosotros cuando asumimos como concejal, ya estaba la empresa, ya estaba la empresa, y el intendente saliente hizo una adenda de contrato, no sé cuándo era el contrato, pero hicieron una adenda de 25 años. Intendente, ¿y quién está detrás de esta empresa? Y al que yo le conozco es Orlando Mateucci. Yo al que le conozco. El otro vicino, era un consorcio. No, 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 y atender un dato, era consorcio Siete Saltos anteriormente, y de forma irregular, en el medio de un proceso, ellos cambian de nombre a la empresa, yo creo que eso también. También, que el mismo problema es que hubo una asunción, que hay que comunicar lo que pasó con el paciente. Claro, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Hay que comunicar, ¿verdad? Mira que, intendente, yo tengo experiencia en este tema. Hola, Cristian. Estoy alejado del rubro, pero conozco, conozco cómo funciona, ¿verdad? Y es más o menos así como está diciendo el intendente, o sea, evidentemente acá hay un abuso terrible, con mucho poder económico, que evidentemente le está sometiendo al municipio, ¿verdad? O sea, por lo que yo me doy cuenta, ¿verdad? Que los municipios, los contratos, ceden demasiado a las empresas y ellos hacen prácticamente lo que quieren, porque el contrato nunca está diputado a alguna cosa. El tema de la basura, el tema de la recolección de basura tiene una salvedad. Se juntan, ¿verdad, intendente? Se juntan 100 vecinos y te dicen, no pásalo para acá el camión, vos le podés rescindir. Se puede. Lo que pasa es que se van al tribunal, le cuentan a la justicia y siempre hay jueces corruptos. Eso es lo que no tiene sentido. ¿Verdad, intendente? Se puede romper. Claro que se puede rescindir. Y lo peor que pasó en estas semanas, yo como municipio, yo como municipalidad, no tengo el permiso ambiental para administrar un vertedero, tampoco tengo permiso ambiental para transportar, porque son transporte, es de colección, transporte, disposición final. Y si no tengo yo la licencia, ¿y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? Que supuestamente se le decopuso tres camiones y dejaron que la ciudad se llene de basura. Los barrios comenzaron a colapsar. Y los que están en el tema te explican, que siempre vos tenés que tener un camión o dos de reserva. Claro, de reserva. No, y que no tengan el camión, pero que alquilen, que alquilen. Como sea. Y yo creo que esto contempla, inclusive, no manejo exactamente las reglas ni las leyes ambientales en su totalidad, pero creo que para que ellos tengan ese permiso, y inclusive tienen una obligación con el medio ambiente. Claro, no. O sea que, si el don Morán, usuario, tengo 20 casas y me estoy pagando hace 5 años, él no puede dejar de recolectar la basura. No, bajo ningún sentido. Intendente, te mando un abrazo. Él tiene que recolectar la basura y después me cobra judicialmente las cuentas, ¿verdad? Entonces, por ahí va. Yo lo único que quiero también para mi ciudad es que se le pueda prestar un buen servicio a la comunidad. Claro. Y con esta empresa, imposible. Te mandamos un abrazo, Intendente. Un gran abrazo. Muchas gracias. Igualmente, en cualquier otro momento, está un bol ahí para hablar de otro tema. Sí, señor. Te vamos a esperar, te vamos a esperar. El Intendente. Dale, dale. Dale a jugar al pueblo. Sí, jugadorazo. Sí, jugadorazo. Sí, señor. Sí, es una especie de Mauro Caballero. Es medio retacone, pero vale. Sí, sí. Esconde bien la pelota. Sí, quiero poner en pantalla, a ver, quiero ser buen cristiano y la situación no me permite. Vótenme, podemos poner en pantalla el flyer que les envié. Ahí está. Esto publicado en los amigos de... Tevesur. Tevesur Encarnación. Sí. Y hacen ellos un paralelismo entre las ofertas que fueron presentadas. La empresa en cuestión de la que estamos hablando es el consorcio Rogio Ati, ¿verdad? Que ofrece pagarle al municipio un canon de 10,5%. Que ahí le está contando, casi que cambia la historia todavía porque dice Héctor Morán, Intendente de Salto, me pidió una referencia, la municipalidad, a la empresa, a la eco-recolectora del sur, pues no le pidieron porque ya viene trabajando hace 15 años, ya le conocen. Claro. Bueno, entonces, seguro la empresa puso Trabajamos en Salto. Claro, claro. Eso como referencia es como que vos pongas tu... Currículum, estuvo en tal medio antes y la gente ya va a averiguar cómo te fue con ese medio de comunicación. Acá dice que el Intendente de Encarnación no puede hablar con nosotros porque está en una reunión de la Junta Municipal. Dice antes por el tema, ¿viste que le avisaban porque estamos hablando del tema? Bueno, vamos, decirle al Intendente de Encarnación, a Luis It, que siempre es muy amable. Yo le encontré un par de ese acá en Encarnación. Tiene amigos muy malos nomás, se junta con gente mala a Luis It. Un día voy a contar a sus amigotas acá en Asunción. Buenos días, mi salud al señor también. Estoy en la reunión de la Junta Municipal, por ello en este momento no puedo... Decirle al Intendente, Leila, enviarle un mensaje, decirle que consigan un parlante para poner un audio, para que todos los consejales escuchen el audio que vamos a poner enseguida. Bueno, sigo. ¿De qué está hablando? No me olvide. No, estábamos viendo... Estábamos viendo el flyer. Bueno, entonces, como le conoce, no le pide por referencia. Y el otro tipo, cuando Chiche se va a buscar trabajo, ¿verdad? Y lleva su carpeta y pone, trabajé en la mañana de Unión, Radio de la Unión. Y pone referencia, Gustavo Recali, Ángela Aguilera. Lo mínimo que va a hacer la empresa es, me va a llamar y me va a decir, vino acá este muchacho a pedir trabajo y ¿qué tal, vio? Y yo le voy a decir, le puedo decir, es un excelente muchacho, es honesto, todo lo que sea. Como también le puedo decir, no llégalo a tiempo, es un aragán, qué sé yo. Eso es la referencia. Claro. Y cuando recibe la nota de referencia a Héctor Morán, no es que agarra y le pone ahí todo el enojo que ellos tienen con la empresa por el mal servicio y por los problemas, sino que le envía a la dirección jurídica y la dirección jurídica le hace un dictamen técnico y le pone ahí todos los errores que cometió la empresa, saldo el güeyra. Sí. No juntaban la basura. Siempre estaban descompuestos los tres camiones. No emitían parturas legales. No emitían parturas. Y ahora no dice que no pagaban. No tenían dinero contable. ¿Qué era pagado en el presupuesto? Nunca pagaban, o sea, la puta, no sé qué más. Es como que un domingo familiar tu hija te traía a presentar al novio y el novio es del clan Rotella. Sí. La única aplicación era, todo mal, todo mal. Papá, acá te presento a mi novio, y el tipo tiene el tatuaje acá, saluda a los amigos del clan Rotella. Bueno, después tenés el, porque yo le pongo ejemplo a ellos. Bueno, después. Pues son los chicos malos. Son los chicos malos. Bueno, pero, con todo eso, volvemos al flyer. Ya tenés la referencia de cómo actuaron como recolectora de residuos en otro municipio. Sí. En un municipio más chico. No querés ver. Porque se van a enojar mi amigo Salto Guaireño. Se va a enojar mi amigo Tomorán con el que solemos jugar fútbol. Pero Salto es una ciudad más chica si comparamos. Ahí dijo él. Me gustaría hablar con Luis porque tenemos mucho que aprender en Encarnación en el tema de verano. Tema turístico. Tema turístico. Encarnación es una ciudad nueva. La única ciudad del país que tiene 90% de alcantarillado. Una ciudad que se rehizo. Una ciudad que se levantó después de quedarse bajo agua por el embalse de Yaceletá. Y es grande. Tiene muchos habitantes. Tiene muchas industrias. Porque hay que tener en cuenta. El problema de la basura no es solamente juntar los residuos de Ñapolola. Está también las empresas. Las grandes empresas. Las grandes empresas que juntan un montón de basura. Que generan millones. Bueno. Y ahí vos tenés. Ya tenés la referencia. Ya sabés que una empresa desastrosa evade impuestos. No tiene libros contables. No emite facturas. No paga. Nunca ha pagado en el canon. Nunca recoge la basura porque tienen tres camiones. Y encima cometen delitos ambientales. Y encima se niegan a devolver un vertedero municipal que es la municipalidad. Ya tenés ese tema. Segundo. Vayamos a cuánto. Vos podés decir. Este es desastroso. Pero me ofrece más. Me va a pagar más. Más. No es el caso. Menos le va a pagar. Tampoco. Ofrece 16% menos que el otro. Que el que ya está. Que es el conocido. Dice Andrés Calamaro. Una canción. Mejor hijo de puta conocido. Que boludo por conocer. Dice la música de Calamaro. Bueno. Ya le conocemos. No tuviste problemas. No tenés quejas. No tenés sumario. Y te va a pagar 16%. Y encima paga. Porque no tiene atraso en la empresa. Claro, claro. Bueno. Y vos le da igual a Roggio. A ti. Al consorcio. Que ya tenés la referencia de salto. Y que te ofrece pagarte 16% menos. Menos. Y que encima tenés la referencia que no pagan. Y que te puede impulsar a tomar esa mala decisión. Vamos a llegar a ese punto. La parte importante. Con un poco de paciencia. En un ratito vamos a llegar a ese punto. Vayamos al siguiente elemento. Sí. ¿Cuánto le va a costar al contribuyente? Porque Luis It. En un arranque de compromiso ético ciudadano. Luis It puede decir. Esto no pagan. Esto evaden impuestos. Esto no tienen camiones. Y me ofrecen 16% menos. Pero a mí me importa el contribuyente. Van a pagar menos. Y va a pagar menos el contribuyente. Entonces yo pienso en el contribuyente en carne a cero. Y todo lo otro no importa. O sorpresa. Ofrece cobrar más caro al contribuyente. Le va a costar más a cada vecino. Sí. Y entrega al verteguero. Y a las empresas no saben cuánto. Entrega al relleno sanitario. Entonces. ¿Cómo puede ser que? Yo no puedo creer. Explíqueme usted. Ayúdeme a entender. Yo no entiendo. Yo trato también de llegar al punto del porqué. O sea. ¿Qué puede impulsar a que un municipio tan grande como Encarnación. Pueda caer en esto. Con tal mejor de optar por una empresa que no le garantiza un buen servicio. Y que no opera con transparencia con otros municipios. Yo no puedo creer que estas cosas pasen en Paraguay. Increíble. Yo sí puedo creer. ¿Eh? Yo sí puedo creer. Yo no puedo creer. Porque de dónde le... Hay por dónde mirar. Lo único que yo puedo entender es... ¿Será que es...? Miren que hay que entender una cuestión. Hay muchos municipios y hay muchas... Algunos son concejales y otros son parte del comité evaluador. El que atienda nomás. El que atienda a Lila. A todito llamarle. El que no atienda... No podemos ponerlo al aire a ver si suena el teléfono. Si no, a ti no vamos a ponerlo al aire, ¿verdad? Bueno, lo que digo nomás es... Lo único que yo puedo presumir, y hay mucho en los municipios y en las gobernaciones... A ver, nosotros tenemos intendentes que son empresarios. Muchos son empresarios. Pero que eligen no prestar el servicio en su municipio. Entonces, vos decís... Se cambian. Claro. No, no es que se cambian. Vos decís, yo... Acá yo no voy a negociar porque yo acá soy intendente. Porque si no, yo incurro en lo que se llama administración en provecho propio. Le pasó a Rodolfo Freeman. Estuvo imputado a Rodolfo Freeman como va a estar imputado a Luis It. Muy pronto con este tema. Que se comprobó que él tenía un interés en la empresa... ¿Se acuerdan? En la empresa SSA. Tenía un interés Rodolfo Freeman en la empresa. Entonces, él era gobernador, él tenía un interés en la empresa, y la empresa le vendía la merienda escolar a la propia gobernación. La única aplicación que yo le encuentro es que Luis It tiene un interés supremo dentro de la empresa para adjudicarle a otra empresa. Pero hay gente que se presta. Hay un comité evaluador que no vio esto. No vio que la empresa... Eso pasa por la junta también. Pasa por la junta finalmente. ¿Cuántos concejales también tienen la posibilidad? De revisar los documentos antes de dar esto bueno. Pero después vas a entender por qué no revisan. Ah. Puedo decirle, Cristian, que se va a animar a firmar el... Porque esto se va a definir la posición... Y tiene que estar muy loco el intendente para firmar esto. Luis, que ya se salvó de un... Sí, de un posible juicio. Sí. Vos sabés, lo llamativo es que el que opera con el otro consorcio que ya está adjudicado prácticamente es el propio presidente de la Junta Municipal. Sí. Sí. El propio presidente de la Junta Municipal... Prepara un lato. Tira la... No lo he llegado todavía ahí. Por parte nomás ahí ya le estripado. Sí. Concejal Andrés Morel, concejal de Encarnación, ¿cómo te va, concejal? Buen día, gracias por el tiempo. Buen día, buen día para... Ustedes y para toda la audiencia. Concejal, qué linda ciudad tiene, ¿sí? Estuvimos una ciudad que es modelo. Estamos ubicados estratégicamente y eso hizo que a lo largo de la historia Encarnación siempre sea protagonista. En cantidad de habitantes siempre fuimos la segunda ciudad del Paraguay hasta que surgió Ciudad del Este, ¿verdad? Que nos superó ampliamente. Pero acá tenemos algo que se llama calidad de vida, calidad ambiental, ¿verdad? Y por eso es que somos, como se dice, académicos por nuestra encarnación. Concejal, ahora, una ciudad linda, una ciudad en progreso, tampoco está exenta de los problemas. Y te quiero hablar del tema de la recolección de residuos, porque llama mucho la atención. Hablamos recién con el concejal de Salto, con el intendente de Salto, Héctor Morán. Se presentan dos empresas para el tema de la recolección de residuos. Te hablo porque es un tema que pasa por la Junta. Y una es la empresa que ya está luego hace 15 años, que es una empresa local, y se presenta a una empresa, digamos, de foránea, porque no es de Encarnación. Entonces, la Municipalidad de Encarnación le dice, mira los papeles y ve que ya prestan hoy el servicio en Salto de Guairá, y le piden una referencia a la Municipalidad de Salto. Y la Municipalidad de Salto le envía una nota, no sé, es contundente lo que nos dijo acá el intendente de Salto. Evaden impuestos, no dan factura, nunca pagaron un centavo el Canon, recurrieron a la justicia para no pagar, no quieren devolver un precio municipal, tienen tres camiones que siempre están descompuestos. Bueno, por un lado. Segundo, esta empresa ofrece pagar 16% menos de Canon, con la salvedad que ahí nos dijo Morán que nos pagan luego. Nos pagan. Tercer punto, esta empresa quiere cobrar 10 mil guaraníes más caro la tasa de recolección domiciliaria a cada contribuyente. ¿Por qué le van a dar la adjudicación por 20 años, concejal? Vamos a remitirnos al inicio de esto. Primero, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué tenemos que tercerizar? Sí. Acá no se plantearon otras opciones como la que podría ser que Encarnación haga la recolección en el centro y en los barrios más densamente poblados. Sí. Que tercerice en los barrios más alejados y que le solicita a la entidad binacional y acereta que está igual de comprometida con el problema ambiental del relleno sanitario como nosotros para que nos ayude a remediar eso y que nos dé una tutela de por lo menos 10 años de manejo de ese relleno sanitario hasta que tengamos la madurez los descarnacenos de poder manejarlo. ¿Usted cree que esta opción se estudió? No. Cuando descubrimos que hubo una serie de reuniones donde la EDI abrió la ventanita de la negociación se apuró, se apuró y se aprobó a las corridas este pliego que ahora vemos que es similar a un contrato que está firmado con salto. Yo le pregunté a un abogado de la municipalidad ¿Voy hiciste este pliego? ¿De dónde sacaste? Le pregunté. No, yo hice, yo hice. Hasta el orden de cómo se va a cobrar la basura, las cláusulas jurídicas. Una fórmula polinómica más compleja que creo que un matemático, no sé, Baldo, se copió a sí mismo. Eso es lo que se mandó a licitación. Encima no tiene ni sentido porque dentro de lo que se le pidió al oferente que cotice está lo que le tiene que cobrar a cada tipo de construcción que tengamos acá en la zona en forma unitaria, pero después remite eso a una ordenanza tributaria donde la fórmula de cobro es otra, en metros cuadrados por una tasa. No tiene nada que ver. Entonces, los que tantos se embandedaron con este pliego hoy quedan en ridículo, en ridículo, ¿verdad? Porque le hicieron cotizar varios ítems, entre eso, ¿verdad? Está lo que usted está mencionando, que es lo de el porcentaje que le tiene que dar a la municipalidad, que eso sí quedó firme, pero el resto se puso, no sé, para qué, de adorno seguramente. No se tuvo en cuenta. Entonces, desde mi punto de vista, hay que declarar esto de cierto. Hay que volver a foja cero y hacer lo que es correcto y lo que le conviene a la ciudad porque el negocio está en la recolección y en el cobro porque todos los encarnacenos quedamos como clientes cautivos de esta empresa y fíjese nomás si nosotros no hubiéramos tenido la precaución de poner que eso se remita a la ordenanza tributaria. Hoy, un pequeño industrial, una pequeña industria, que acá tenemos muchas, tiene que pagar 30 millones de guaraníes, tendría que pagar, ¿verdad? Porque no se lo va a hacer así. 30 millones de guaraníes al año a una empresa, ¿verdad? Que queda como dueña de la ciudad y si no te paga, no le pagas igual que si no pagas tu teléfono. Primero en Furcón y después te va a rematar. No, te van a hacer un juicio de cobro guaraníes, sí o sí. Ese es el tema, concejal, que acá no es el tema de recolección domiciliaria, de Ñajuana que paga, sino las grandes empresas. Ese es el verdadero interés. No, acá no es el contribuyente común y corriente. La encarnación está llena de edificios, muchos metros cuadrados construidos. Y nosotros hicimos nomás unos cálculos básicos de la cantidad de dinero que en cierta manzana hace un camión al pegar la vuelta. Muchísimo dinero se recauda. Acá no vienen por la basura, vienen por el dinero. E inclusive Asunción, que en algún momento también tuvo una tercerización, se dio cuenta de que una fortuna se junta y ellos mismos lo hacen. Esto es para pueblos chicos que no tienen densidad habitacional. En lugares densificados, es un mega negocio de la recolección. Mirá, Poch. Pero vos sabes, ¿cómo te agradezco tu sinceridad, concejal? Porque este es un elemento que nosotros ahora nos enteramos que había sido, se estaba luego buscando un plan para que la municipalidad, con la entidad binacional, y cuando se enteraron que había un plan que podía ser bueno, pero no era un negocio para los muchachos, armaron todo. Corrieron, ¿verdad? Te voy a informar, yo hace ocho años soy concejal, en mi segundo periodo. Soy el vicepresidente de la Junta Municipal. Nunca supe, ¿verdad?, de que existía esa posibilidad de que la entidad binacional arregle el vertedero. Nunca supe, ¿verdad? Cuando me enteré de eso, agarré y a las propias personas personas que venían y se pegaban y se pegaban sendos, discursos, ¿verdad?, contra la entidad binacional, ya se le está diciendo, ¿verdad?, un montón de cosas, ¿por qué no comentaron que esa posibilidad existía? Le pregunte, ¿por qué nunca dijeron, ¿por qué lo ocultaron? Porque hablábamos de muchos temas ambientales en mesas de trabajo, jamás comentaron esto. ¿Por qué se ocultó? Por nuestros propios medios, llegamos, ¿verdad?, a las actas de las reuniones y también a las notas enviadas desde la municipalidad y desde la entidad binacional ya se le está a la municipalidad donde habrían esa posibilidad de que le pidieran un presupuesto que yo creo que en algún momento van a enviar pero inflado, ¿verdad?, porque acá exageraron en los costos de lo que cuesta la remediación de nuestro vertedero que se insinució durante un año. Entonces, ¿qué significa eso? La basura quedó chiquitita. No hay mucho trabajo que hacer ahí. Concejal, ¿usted está en reunión ahora mismo? No. Porque el... Le llamamos al intendente y nos dijo que está en reunión con ustedes, que por eso no nos puede atender. No, no está en reunión. Yo no estoy en reunión con nadie. Capaz que con su concejale, ¿verdad? Con el presidente. ¿Y el presidente de la Junta en Vaya Poja? Y nuestro buen compañero, una buena persona. ¿Y de qué lado de la historia está? ¿De qué lado del mostrador está? Le pido el permiso para no referirme a personas. ¿Pero de qué lado de esta historia está? Y no, no puedo, no quiero yo hablar, para hablar de los compañeros. Eso, yo sí, pregúnteme sobre los hechos, le voy a relatar de punta a punta, objetivamente lo que pasa, ¿verdad? Pero de persona no quiero. Entonces te voy a pedir un pronóstico. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Se va a rechazar esto que están queriendo aprobar tambor batiente? ¿Se va a volver a foca cero? ¿Qué va a pasar la próxima semana? Bueno, yo te voy a decir algo. Cuando adivinaba yo qué empresas iban a ganar en el periodo pasado, ¿verdad? Porque se llamaba la incitación. Este va a ganar fulano, fulano y fulano. Yo decía, el intendente municipal me puso un apodo. Nostradamus, me dijo. ¿Por qué? ¿Vos sos Nostradamus? ¿Cómo vas a ver? Y vos sabés que hasta ahora yo le acierto. Está invicto. Antes de que se abra este sobre, yo dije, esta empresa va a ganar. Pronostiqué. Ahora voy a pronosticar que van a enviar una nota a la entidad binacional y así le está con precio inflado para que la EBI no acepte. También pronostico que esta empresa va a ganar. Mirán, pósila. Sí. Mirán, pósila. Van a ganar entonces. Sí. Conseján de Valesha, te mandamos un abrazo. Gracias por el tiempo. Gracias. Hasta luego. Vos sabés que en la empresa está Roggio. Roggio, ¿verdad? Una empresa que está trabajando también en otro... Me están pasando el dato que el juez federal de Argentina, Claudio Bonadio, citó para el martes 14 a Aldo Roggio, presidente de Benito Roggio de Hijos. Y este... Matriz de la empresa Benito Roggio de Hijos Paraguay S.A. para que preste declaración indagatoria por los cuadernos de las coimas. Sí, ellos están en el tema... Sí. Los cuadernos K. El mayor escándalo de corrupción desatado por sobornos en diferentes obras públicas en el país vecino. Y ellos están metidos también con la empresa ATI a la cual va a estar adjudicada. ¿Cómo se llama ATI la empresa? No va a faltar que diga... No es de ATI SNIT. ATI SNIT que tú... O sea, yo le pido disculpas a la gente porque no daño para reírse, pero... Para no llorar. La gente que no me conoce, yo me río de impotencia. Sí, sí, sí. Para no llorar. Porque es realmente un abuso. Imagínate, esto que cuenta el concejal, cuando vieron que... Dicen que empezaron a apurar. Empezaron a apurar. Y yo adiviné a quién le iban a dar. Claro. Y le van a dar a una empresa que tiene toda la... No sé si hay que repetir. ¿Saben qué quiero hacer? Quiero comprar una pizarra y quiero poner acá atrás. Entonces vamos a tipo... ¿Sabes lo simpático? Copiaron... Copiaron lo mismo de salto sabiendo que estaba hecho... No, o sea, no hay que copiarlo. Llevaron directamente de salto porque son la misma empresa. Así nomás. Utilizaron eso y le dijeron habrán pagado para que entre esa... A lo que no funciona llevaron a otro. ¿Y se va a prestar a esto, Cristian? Y mira, si te dijo hoy que estás reunido con el presidente estarán evaluando, ¿verdad? Porque después... No, está en la junta, dijo él. No, acá está el mensaje. Está... Me envió a saludito. Gracias, Luis. A mí me parece un gorrito simpático, Luis. Yo le suelo ver por Asunción. Mucho dicen que es muy buena gente. Vamos a cenar siempre en los mismos lugares. Siempre yo le suelo encontrar. No sé, una puntería tengo donde me voy a cenar le encuentro a Luis. Tiene unos amigotes medio malos nomás acá, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo más simpático, Gustavo? Sí. Me dicen que el único ingeniero ambiental que entiende el tema votó en contra de la adjudicación. Sí. Mano derecha de IT. No tuvo a favor de la adjudicación. Ah, mira. Alberto Vázquez, el ingeniero. Porque después todos todos somos neófitos en la materia, ¿verdad? Así es. Pero el que entiende... El que entiende rechazó. Yo no. Claro. Yo le escucharía al que entiende. Si acá hay un zumbido en el micrófono, ¿verdad? Bueno, Martín es el profesor de locución. ¿Algo puede entender el zumbido? Chiche, no sé, saxofonita. Pues yo le iba a preguntar a Diego, ¿verdad? Claro. Uno que entienda. Y si él me dice... ¿Ustedes saben qué ocurrió una vez en una cabina de Radio 1? ¿Vos sabías que... ¿Vos estabas en Radio 1 cuando Manuel cortó los cables? Sí, sí, sí. Un día había un zumbido, Diego, y Manuel Bernal empezó a cortar. Había... Sí mismo había cuatro o cinco micrófonos. Y él dijo, acá está zumbando un micrófono. Y no sabían cuál. Y probaba, pues el operador apagaba canal 1, canal... Y zumbaba. Entonces dijo, tráeme un cuchillo, y empieza a cortar los cables. No es este, no es este. De la cueva no era. Mata al otro micrófono. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos saber de cuál es el micrófono. Entonces, el único que entiende la materia... Dijo, no. Y votó en contra. ¿Le escucharon? No. No. Y encima que es de entera confianza del intendente. Sí. No le escucharon eso justamente. Ni siquiera le dejaron explicar más o menos la situación. Avisame, ¿cuándo podemos tirar la bomba, Guillermo? Tenemos ya. Cuando usted quiera, señor. ¿Tenemos la... Vamos a ver si nosotros le llamamos, ¿eh? ¿Eh? ¿Le enviaste o...? Sí, ya tiene, ya tiene. Bueno, a ver si... Eh... A ver si atiende el presidente de la junta. Leila está ahí haciendo fuerza. Yo le escribí al presidente de la junta y me... Después me contaron que es abogado él. Y que me... Ayer, anoche, yo le escribí a las 12. Le dije al presidente. Pues si no, pues... Siempre el problema que nosotros tenemos en la primera mañana es que la gente te puede decir que no se despertó, entonces no te respondió, nomás le llamaba. Entonces yo siempre, cuando es una nota importante, le dije, señor presidente, mañana le queremos saludar a tal radio Asunción, qué sé yo, y me dice, no voy a poder hablar con ustedes porque estoy... Mañana voy a tener tribunal en encarnación. No va a poder, pero igual la vamos a llamar, tenemos que llamar. Pero mira que entre el tribunal y la actividad que pueda tener no va a empezar a las 6 de la mañana. Si tiene voluntad, nosotros estamos a las 6 al aire. O sea, puede bien de entre 6 y 7 por lo menos dedicar bien. Cierto, muy bien eso. No se habla de la 6 del Palacio de Justicia. No, para nada. Para nada. ¿Sabe qué, Gustavo, hablo llamativo? El consorcio Rollo-Ati pagará un canon 10,5 estábamos hablando. Sí. Pero atendé porque hay una jugadita por el plazo de 20 años. Otra jugada. 20 años. 10,5. O sea, lo que es 20 años, pues... Cuatro periodos. Cuatro periodos. 20 años. O sea, los próximos tres a cuatro intendentes van a seguir pagando. Orlando, hoy malo como él solo. Hasta ahora los operadores, porque yo hablé de Radio 1. Ah, claro. Hasta ahora los operadores no saben qué canal abrir los micrófonos. Qué malo. ¿Cómo se llama nuestro operador? Salud a Mauri. A Tino. Paustino. Paustino. Nelson. Sí, los tres a los tres. Sí, sí, sí. Nelson Aquino. Sí, sí, sí. Como una vez... Yo tenía un jefe que decía, fulano... ¿Qué pasó? Y decía, fulano es... Fulano es un bandido, pero es nuestro bandido. Es nuestro bandido. Bueno, ahí está. 20 años, Cristian. 20 años, 10,5. Hasta en época hay una interpretación ahí. Sí. Por el plazo de 20 años. 10,5. ¿Podés dividir por 20 años? No. No. No, déjate eso. ¿Por qué? No. No, déjate eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, no, no, no. Bueno, porque... Si el municipio no accede, como nos estaba explicando el intendente Morán. Sí. Si no acceden al documento, si les pasa nada más lo que ellos necesitan. No, hay un sistema ligado con el municipio para saber por qué. ¿Cuánto facturan ellos? Sí, pero el municipio tiene que tener. Tal cual. Pero yo, ahí puede buscar la censura que facturan ellos. Claro. Pero, ¿y dónde está la jugadita acá? 10,5 por el plazo de 20 años. ¿Cuánto va a terminar pagando? Es como nuestro estacionamiento acá de Asunción. Sí, eso es 1%. Pero, 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 más o menos, ¿no importa el canon, Cristian? Porque nos pagan luego. Nos pagan. O sea, a ver, cuando la municipalidad hace el convenio con la empresa y se establece un canon. El canon es decorativo si vos no tenés cómo controlar. Claro. Después le dijo Morán, tiene que venir yo, la municipalidad le tiene que sellar la factura. ¿Qué hacen? Cobran con recibo de dinero. Entonces no hay forma. No hay forma. O sea, puede emitir factura al 50% y al restante le da recibo común y no hay forma de controlar. Y eso es evasión. Martina, vos que sabes un poquito más de esto que nosotros, la Contraloría no tiene potestad sobre los municipios. Sí, claro que sí. ¿Puede la Contraloría? Claro que puede. Puede intervenir. Claro que puede. Y contrataciones. Puede advertir. Contrataciones públicas. Incluso tiene la potestad de pedir frenar una licitación de esta naturaleza si hay indicios de corrupción. Mirán, pues. O indicios de ilegalidad. Claro que sí. Y le podemos llamar a Agustín Encina, director de contrataciones. Tenemos nomás poco tiempo ahora de contrataciones públicas porque esto es yo en mi vida. Mirán que hemos visto cada factor. La Contraloría también puede. Nunca había lo que tenemos en los cero como esto. La Contraloría también puede. El tema de contrataciones es que ellos siempre te instan nomás a no hacer, pero después ya. Sobre hecho consumado parece que ellos actúan, Gustavo. Sobre hecho consumado. Yo le quiero preguntar. Nosotros recomendamos que no se haga. Claro, claro. Se me pasó nomás no le preguntar al concejal con quien hablamos. Si ellos tienen problemas de recolección con la empresa que estuvo, con la empresa que también participa. Sí. La empresa anterior está hace 15 años. Ah. A ver, ¿cuál es la calificación que ellos les dan a esa empresa que está luego trabajando hace muchísimo tiempo y es de la ciudad? ¿Cuál es la necesidad? Si realmente está trabajando hace 15 años. O sea, vos podés cambiarle si viene, por más que venga un desconocido, si viene y te ofrece mejores condiciones y tiene mejor referencia. Claro. Siempre se puede estar mejor. Si no, pregúntale a Santi Peña. Siempre podemos estar mejor. No, lo que yo no más, vos podés cambiarle. Vos tenés una empresa que cumple, que paga en fe. Yo no le cambiaría, porque mejor irte a lo seguro. Pues te puede venir cada baulacra. No, por eso. Yo no le cambiaría, pero la ley te permite. Te permite. Vos le podés decir, si vos cumpliste, vos pagate, hermano, pero igual la ley me obliga a que usted le permita. Entonces vos competís y viene un foráneo. Claro. Te ofrece mejores condiciones. Pero el tipo tiene mejor referencia. Mejores condiciones. Mejor porcentaje. Y le va a pagar. Siempre el municipio tiene que buscar el recaudar un poquitito más. Claro. Ahora, yo ni me preocuparía lo del canon, porque si estos moran dicen nunca pagaron un peso. No. Y evidentemente incumple. Y cómo está siguiendo con una paro policial. Medía cautelar. Ese es un tema de corrupción de los sistemas policiales. Pues vos te vas y... Espera. ¿Cuánto puede pagar en promedio una empresa de la colección de basura? Tírame nomás un número así. En canon. Mensual. No. Y depende del porcentaje. Pero un número tira. Una ciudad grande. ¿Cuánto puede tirar? Y te puede pagar 5 millones, 10 millones de guaraníes. Mensual. Mensual. Dependiendo del porcentaje. No, no. Estamos hablando de una ciudad grande. Y una ciudad grande te tienen que pagar por lo menos un 10% de lo que ellos recaudan. ¿Y cuánto puede recaudar? Y una ciudad grande te puede recaudar 3 mil millones. 4 mil millones. Son 300 millones. Claro. Pero no pagan eso. Ni cagando. No hay uno... Bueno, entonces 300 millones son 3 mil 600 al año. Medio millón de dólares prácticamente. Vos te vas y le das un 50 mil a un juez, te sacan la media de cada hotelar y te cagas la risa. No le pagas nunca a la policía. Nunca. El problema es la corrupción. Y te cagas en el... Te cagas en la... Pero hay un audio que llegó a nuestra... Diría Vargas Peña. Llegó a nuestra redacción un audio, ¿verdad? Acá no tenemos redacción nosotros. No tenemos nada. Bueno, llegó a nuestra redacción un audio. Sí. Que queremos poner que la gente escuche y después nos vamos a explicarle a la gente quiénes hablan en el audio. Porque acá se entiende cuál es el chiste de la historia, ¿verdad? Audio, por favor. No, no, no. Ibai, presidente. Sí, Ibai. Porque la preocupación de la gente es el tema de esta empresa aquí. Te explico. Yo estoy investigando a las dos empresas. ¿Viste que? Acá no me han anunciado que no nos cumplió nosotros unificamos todo. No nos indicamos e hicimos que sea un consorcio. El consorcio significa la unión de varias empresas. Por decirte. Sí, entiendo, entiendo. Sí, 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 entiendo. Un solo equipo. ATI presenta, tiene la recolección en Santa Urbana. Un salto. Recolectora del Sur que en la otra empresa tenía un salto en Villarrica. Sí. Las dos empresas. Yo venía investigando a las dos empresas. Esta empresa aquí en San Diego, Bairán, sigue prestando el servicio y la municipalidad inicia un juicio. ATI presenta una medida de hotel y hasta hoy sigue operando. Sí. Hasta hoy. El juicio está en la corte. Recolectora del Sur que es la otra empresa que se presenta con Tenimudí. Tenía un contrato en Villarrica y en Villarrica se le recibió el contrato por el prestado del servicio y no hacía la actuación final de la disposición final en el en Redes. Entonces, le recibe el contrato a Juntos del Sur y vuelve a tomar el municipio. Bueno, ahí, ¿qué es lo que escuchamos ahí? ¿Quiénes hablan en el audio? Habla ahí el presidente de la Junta Municipal con un representante de los gancheros, digamos, del vertedero, los que manejan realmente el vertedero municipal. Ahí lo que ocurre es que le explica, o sea, le quiere convencer que lo que dice la posición de los gancheros nosotros no vamos a entregar, no queremos, porque nosotros hace 15 años trabajamos bien con esta empresa que está. Nosotros no queremos que venga, porque primero no van a sacar el vertedero, nosotros ya sabemos, no, le dice, sí es cierto, le vamos a dar, pero ellos van a adecuar y van a trabajar acá, le dice el presidente. ¿Cómo le puede garantizar que el presidente de la Junta es garante? Imagínate, no, y por eso, evidentemente, el presidente de la Junta tiene muchísimos intereses de que pueda seguir avanzando y que de esta empresa porque dice, yo mismo me estoy encargando, yo mismo me estoy encargando. O sea, que él ahí acepta ser el intermediario. Totalmente de acuerdo. Y dice, y le descalificamos a la otra empresa porque incumple y le dice, pero ¿y qué es lo que incumple hace 15 años que está? Le dice, y le descalificamos porque ahí hay un comité evaluador, le trata de bolear más o menos la parte técnica, un grupo de empresas. Claro, y le dice, esa empresa incumple, por ejemplo, el tema del vertedero, le dice, tiene solamente licencia de recolección y no tiene licencia para disposición final y es mentira, o sea, la licencia, yo te digo porque yo conozco y el otro tiene, el que va a venir, ¿dónde va a estar? Y no, y el vertedero, le van a dar el vertedero municipal que tenga. Le van a servir. Claro, o sea, ellos le van a servir en bandeja, eso es lo que ocurre y se oponen en esta gente a eso. Y después empieza a decir, después de internet, te aviso, le dice el tipo, te aviso, te aviso, porque nosotros nos vamos a permitir. Porque hay un componente social ahí que es el tema de los gancheros, oye, vas a la basura para la disposición final, pero antes los gancheros hacen el trabajo de quitar lo que les sirve, ¿verdad? Totalmente. Para reciclar. Sí. Y bueno, y trata de explicar más o menos de que le volea realmente técnicamente, supuestamente, al encargado. ¿Para qué? Porque evidentemente acá lo que hay en la traba es que no le están pudiendo dar el vertedero para que se pueda ya candadear, digamos, el negocio que ellos quieren hacer con esta empresa que es Ati y la empresa Rollo. Sí. O sea, y le dice nuevamente el encargado, le dice, nosotros no vamos a permitir Orero y Yucata. A Espona también le dice. Orero y Yucata, a veces no lo permitimos, hay internet. Orero y Cuapama, en Budú, para la plata de Oñemoy. ¿Y cuánto es lo que se puso? Supuestamente le dice dos mil millones. ¿Qué ya se dio? Dos mil millones. Y le dice, no, pero con empresa costó y sabés y no le dice. Se ha garantizado la PMP, PRC y Vita, y la comodidad. No solamente intermedia él, sino que además él ofrece también ese. No, le dice que a ellos no le va a faltar nada, que no se preocupen de eso. Ahorita la ayudo a mí. Ahorita la ayudo a mí. O sea, es largo el audio, es largo el audio y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, bueno. El audio completo tenemos, pero es larguísimo. Una hora dura el audio. Vamos a ir a las redes sociales el audio. Sí, vamos a ir levantando en las redes también y seguramente en los siguientes días vamos a ir compartiendo también porque es largo el audio. Hay que cortar partes. Y hay un montón de cosas más que nos están pasando también la gente de Encarnación. Esto es largo, esto va a traer muchísimo tema a encargar. Y como todos los temas que se hablan aquí en la mañana va a tener su réplica en los otros medios. Me dicen, Gustavo, que la ciudad nunca tuvo servicio, tercerización de servicio con una empresa. Es la primera vez que Encarnación va a hacer la tercerización de ese servicio. Es la primera vez. Encarnación. Encarnación. Es la primera vez. ¿Y cómo si hay una empresa ahora? No, el municipio está haciendo el servicio y la empresa que está trabajando ¿Dispone nomás? Claro. Ayuda al municipio. Por eso que hace rato el concejante dijo yo no sé por qué tenemos que delegar, dijo él. O sea, él era del criterio que se siga manejando desde el municipio. La zona céntrica del municipio y las aledañas con el otro. Aclara que el tema de la tercerización de la recolección es lo más ideal para municipios chicos. Los municipios grandes tienen otra dinámica. Bueno, vamos nosotros. Este va a ser un tema que va muchísimo a hablar. Se va a definir la próxima semana. El otro audio queda pendiente. hay un audio de 56 minutos en el audio. Acá hay un video también, Gustavo, que me pasan. No sé si tenemos tiempo cortito donde habla justamente de la plata. Contá que no te den bola los concejales. Bueno, pasá el video rápido, rápido. Ahí ya le pasé. Rápido, rápido, rápido. Breve. Contá que no te den bola los hit, yo te pongo el video, Cristian. Por favor, no quiero ver ese semejante espectáculo. Y la resolución por el cual le descalifican a la otra empresa, te leo rápidamente la licencia, dice por la cual se aprueba el informe de auditoría de cumplimiento del plan de gestión ambiental y el ajuste del plan de gestión ambiental elaborado por el consultor ambiental Carlos Alberto Burgos García, correspondiente al proyecto recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos. Tenemos video, antes de irnos, video pantalla. Yo vení investigando a las dos empresas. Esta empresa aquí, en Santo de Guairá, sigue prestando el servicio y la municipalidad inicia un juicio. Aquí, presenta una medida de auditoría y hasta hoy sigue operando. Sí. Hasta hoy. ¿Dónde está la experiencia y dónde llamó la atención? Es una oferta. Porque, me dicen la gente del unite guardador, ¿quién no es invertir para poner plata? Acá hay algo que nos hace raro. La otra empresa es recolectora Ecosol, parece, recolectora de su rango tiene solamente para la recolección y no tiene para la disposición. Y ahí, el intendente es el juego de esa empresa. Por ejemplo, el iniciador no va a meter en el departamento. Entonces, ¿qué pasa? Le decalifica a esta otra empresa. el ejecutivo envía la documentación ayer envía el pedido a la Junta del pedido de la adjudicación. Nosotros como Junta tenemos dos alternativas aprobadas o rechacadas. Nosotros como Junta no tenemos dos, muchas alternativas porque la DIA ya viene el niño de los medios. Yo no te digo para que yo por lo menos viera proteger a ustedes. Por eso yo lo dije de que en la primera de un trato ustedes tienen que estar presentes. Legalmente y ahora Junta ¿hoy pues se va a tratar la aprobación? Hoy se va a tratar. Bueno, ¿y a quién se le va a dar? El temor de la... La adjudicación la adjudicación no viene de allá. Sí, ya viene de allá. El ejecutivo es que la adjudica y el ejecutivo la adjudicó a esta empresa a su opción. Estoy contando al presidente ya en Diova allá. En caso de que la gente es verdadero no acepte porque prácticamente con Pepe oré 25 años más o menos. Estoy contando al presidente y la gente no permitió. ¿Ustedes son trabajadores independientes? Independientes. ¿No tienen relación de tendencia con la multivarquina? No, no tenemos. Y tampoco van a tener relación de dependencia con la empresa. El temor del presidente y su propia agendicia ya en salto. ¿Y por qué no le llamamos a la funda y de acá hablamos con él? ¿Y abajamos la línea acá? No hay la línea de la salud de la potencia sino de acá no se le se le cancela y el contrato. también también por otro lado está la información no son baby demasiada muchísima plata por medio de ahí en este tema de eso y no yo te estoy hablando del de la experiencia creo que no bastó hace mil creo que no bastó hace mil mil no bastó eso creo que subieron a dos mil hace un momento no sirve que sacó de lugar bueno ahí está este quien le dice no bastó el mil no y le dice el enganchero creo que no le bastó el mil subió a dos mil entonces por eso subió a dos mil escuché algo pero nos vamos nosotros ocho con treinta este va a ser el tema de la jornada y va a dar mucho que hablar todavía hasta la próxima semana donde habrá que ver si los concejales de encarnación se animan no nos atendieron Gustavo no el presidente de la junta está en tribunal y el otro está en reunión con el presidente de la junta que está en otro lado porque le estamos llamando a los doce a los doce y como hicieron eso se reunieron en el tribunal por zoom por zoom no se fueron al tribunal porque se fueron a ver ya para defenderse fue en juicio